Nunca te olvides de mí y todo lo que vivimos Guárdalo en ese cajón que nadie más puede abrir Donde escondías tesoros perdidos Fue tan inmenso el amor que alguna vez nos tuvimos En mí no cabe el rencor, no puedo odiar y olvidar Cierro los ojos, te pienso y sonrío Seguir la vida sin ti fue comenzar desde cero Murió una parte de mí, pero logré rescatar los recuerdos Nunca te olvides de mí, de tus domingos descares Yo preparaba el café y algo de desayunar Mientras bailabas por toda la casa Nunca te olvides de mí, que yo no pienso hacerlo No dejes que nuestra historia se muera con sus recuerdos Nunca te olvides amor, de nuestras noches más frías O de la primera vez que te besé frente al mar Mientras reías por mis tonterías Seguir la vida sin ti fue comenzar desde cero Murió una parte de mí, pero logré rescatar los recuerdos Nunca te olvides de mí, de tus domingos descalza Yo preparaba el café y algo de desayunar Mientras bailabas por toda la casa Nunca te olvides de mí, que yo no pienso hacerlo No dejes que nuestra historia se muera con sus recuerdos Nunca te olvides de mí, de tus domingos descalza Nunca te olvides de mí, de tus domingos descalza Yo preparaba el café y algo de desayunar Mientras bailabas por toda la casa Nunca te olvides de mí, que yo no pienso hacerlo No dejes que nuestra historia se muera con sus recuerdos Nunca te olvides de mí